Ahora que crujen las patas de la mecedora y hay nieve en el televisor Ahora que llueve en la sala y se apagan las velas de un cielo que me iluminó Ahora que corren los lentos derramando trova y el mundo rin rin despertó Ahora que truena un silencio feroz, ahora nos entra la tos Ahora que hallamos el tiempo podemos mirarnos detrás del rencor Ahora te enseño de dónde vengo y las piezas rotas del motor Este hombre no nos visitaba desde hace un año larguito, pero miren el saludo Michael, ¿cómo estás? Michael, el buenón, estoy más bueno que antes Un aplauso, el más bueno que antes Pero menos de mañana, eso me gusta, bienvenido Claro, gracias, bella, preciosa como siempre Está más bella que el año pasado O sea que sigue la vida su agitado curso en mantenerla preciosa y juiciosa Lo de juiciosa es que hay un interrogante Se llama No me compare, yo no me parezco ni a él ni a nadie Cada persona tiene por dentro en sí su yo Cada uno de nosotros tenemos nuestro yo Entonces esa canción No me compare Y una canción que se llama ¿Qué hiciste? Porque siempre uno desde niño hasta los días de los días Siempre uno hace cosas que uno entiende que está bien Pero otra persona te pregunta ¿Qué hiciste? Si lo hiciste bien te preguntan ¿Qué hiciste? Si hiciste algo malo te preguntan ¿Qué hiciste? Entonces la canción pregunta siempre ¿Qué hiciste? Y yo haciendo cosas ¿Cómo escoges tus canciones? Yo pienso que el tiempo de Dios es perfecto Que yo no busco a veces escribir una canción Sino que voy en un vuelo, un avión que se retrasa Y en vez de sacar uno, uno se enoja Y en vez de sacar un enojo, saca uno algo positivo de ese vuelo Algo tan bueno como una canción Como una canción También como le dije una vez Me quedé, tenía 13 añitos Y en casa había algo que en Santo Domingo dicen Bodega, que venden de todo un poco Refresco, libra, de arroz Todo detalladito, un poquito de salsa Media botellita de aceite Entonces iba una señora Que a veces siempre le faltaba dinero Y cuando ella me miraba decía Mi novio Y yo me daba todas las cosas Entonces ahí empecé yo Empezó tu primera canción Porque esa señora te usó Y que estabas enamorado De verdad, yo me acuerdo Entonces empecé Ya se acordó Y un día cuando me puse a enamorarla Dice, muchacho, mi esposo está ahí Muchacho, mira muchacho Tú eres muy chiquito Además yo no te conozco Digo, pero ayer decía que era mi novio Y decía, hasta ayer Yo comprendo Que no pretendo ofenderla Tampoco le estoy haciendo reproche Usted dueña de su vida Y ahí a 13 añitos escribí esta canción A los 12 años, caronero Y de ahí ha sido un grande éxito Entonces después empecé a enamorar A una muchacha que le gustaban las rosas ¿Te gustó cuando uno se enamoró mucho? Esa canción la era Omar Cantor Y yo creo que fue una de las canciones bandera De Omar Cantor Y después con el jardín Tengo un jardín de rosas O sea, nos enamoraste muchas Tú has estado toda tu vida Desde chiquito, desde los 7 años Cantando en el coro de la iglesia de mi mamá Siempre metido en la música En esta industria musical En la salsa Que para mí Pues es mi género favorito Pues es caliño Cali Bueno, ¿cómo ha cambiado esa industria ahorita salsera? Yo pienso que Si puedes llegar a los jóvenes Yo pienso, sí Ahora hay muchos jóvenes haciendo música, salsa Pero yo pienso que la vida en sí Cada 10 años cambia algo en el mundo Y en cada persona Cada 10 años Si tenía 10 añitos de edad Era una bebé preciosa Ponle 10 años más Y ya son 20 Eres la persona que ya quiere decidir por ti Y con 20 años a veces tienes cosas Pero ya cuando llega a 30 Ya tienes un bebé O tienes una nena Pero tienes 30 años Tienes otras cosas que decidir Y otras cosas que hacer Pero cuando llega a la tarjeta La de débito Que es 40, 50, 60 Ya entonces nos vamos con mucho cuidado con las cosas Y cada cosa tiene su tiempo Y cada época llega a las cosas Llega el reggaetón Llega el dembo Pero la salsa Al igual que el merengue Y el bolero Ya hicieron su zapata firme Ya tus hijos van a escuchar siempre Y van a bailar salsa Y bolero Y balada Y ranchera Esas son músicas que se quedan Vamos a ver Si los jóvenes de ahora Que están adoptando nuevos ritmos Vamos a ver en qué tiempo Porque los abuelitos Y los papás de nosotros A veces escuchamos nuestra abuelita Cuando escuche Llorar y llorar Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que me modera Usted lo sabe Pero esa abuela Era que lo sabe ese tiempo Eso se quedó como raíces Vamos a ver si Si vamos a ver Si con el tiempo Entonces de aquí a 30, 40 años Va a salir Un viejito Me gusta el de acá No Vamos a ver Vamos a ver Pero con toda seguridad Como una de estas salsas Si Pero con toda seguridad La salsa si La salsa nunca va a morir La salsa ha tenido un poder transformador Y la salsa ha pasado por diferentes etapas Desde la salsa más fuerte Hasta la salsa romántica Romántica Erótica Si Y hay una niña De apenas de 3 añitos En el Chocó Extrañándote Que lo que ella canta Y dice Extrañándote Extrañándote Con 3 añitos Ya tú sabes que de aquí a 20 Me ponemos viejito Pero ella con 3 añitos De aquí a 20 Tiene 23 Y se recuerda de extrañándote Son cosas que quedan La salsa es A nivel La salsa es única No has pensado cantar También Porque la mayoría de salseros Que tienen esas voces Y esos timbres tan especiales Muchas veces llevan sus canciones Al bolero también Y cuando las llevan al bolero También se vuelven éxitos Si Lo primero que hacía Cuando empecé a cantar En los cruceros Lo que yo cantaba Era bolero y balada Y ahora mismo Este año Al final de año Tengo el plan De ya sacar El disco de balada Inédito Si Un disco de balada El mismo disco Salsa inédita Balada Y algunos que Salpicón de merengue Seguramente va a ser un éxito Pero espérate Como suena Como suena en bolero La que quieras Por ejemplo Una canción en bolero Que siempre interpreto Es esta canción Tus besos saben tan amargo Cuando te ensucias los labios Con mentiras otra vez Dices que te estoy haciendo daño Que con el paso de los años Me estoy Volando más cruel Es que yo nunca Creí que te vería Remedio Amiga mía Lo sé Solo vives por él Y él lo sabes también Pero él no te beco Usted se me llevó La vida No Es que la música Llega a todos Llega a todos Esa vino era de mentiras ¿Sí o no? No No es justo No de verdad Que es un placer Venerte en nuestro país De verdad Que es siempre Y para que a los antioqueños Les pongamos un poquito Esa avena salsera Que falta Sabroso Sabroso Claro que sí Yo voy a estar este sábado En un gran concierto Va a estar Maelo Rui Va a estar Un muchacho de San Andrés Que estamos tratando De ayudar Llamado Harvey Va a estar otro muchacho Salsero Pero está Maelo Que lo quiero mucho Maelo Me morí ¿Dónde? El sábado El sábado ¿Dónde es, Juanfe? El payón blanco De Plaza Mayor Plaza Mayor Mañana Sí, mañana Por favor, vaya Los invitados Y quiero verla a ustedes Para ver También así como canto, bailo Ah, yo también Sabroso Va para esa Yo también Va para esa Así como canto, bailo Eso se puso bueno Me gusta Muchísimas gracias Gracias a ti A compañeras redes sociales Donde te pueden seguir Michelle El Buenono Michelle En todas las redes Sí, en todas las redes Es que no tienes El Buenono Es verdad El Buenon Sí o no Gracias por habernos acompañado Como siempre Gracias a ti Y recuerden mi gente Que yo soy blanco oscuro Blanco oscuro Divino Directamente del Chocó Cada día es el más divino De Santo Domingo para el mundo Además su pinta me fascina Es hermoso Es único Y tiene un talento enorme Y sus gafas De componer Pero la verdad Que espectacular Así que muchísimas gracias Gracias